¿Tiene uno? Sí ¿Tiene uno? ¿Tiene uno? Me encanta Despertiría de la mémula para la mano No tengo cambio No tiene Vuelve a un placer conmigo Gracias, conmigo Pásenle, gracias Yo te voy a retar a mi hermano No, no voy a ganar, Andrea No, no voy a ganar Muchas gracias Mucho trabajo No, huevos ¿Cuál le falta? El Goku ¿Goku? Si, así le decimos el Goku porque sabes que se van a dejar más abajo el río por así lo recibo ¡claro! hija, que latita ya lo viene a matar ¡claro! 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 ¡claro!